Este sábado, 22 de octubre, día anterior a las elecciones presidenciales, teníamos pensado realizar la cena de parejas, que de hecho la vamos a desarrollar este sábado. Bien, ¿cuál es el menú? El menú es de recepción, habría bocaditos con anafis y gaseosa. De entrada sería la ensalada rusa con jamón crudo, jamón cocido y bondiola. Y de plato principal es mulo relleno con papas españolas y salsa de puerros. El postre sería un arcoíris de frutas con bocha de americana y de trasnoche, como siempre, el tradicional, sambuchitos y show de pizza. Bien, una buena alternativa para las parejas jóvenes que quieran hacer algún sábado a la noche y disfrutar de la disco letual. Claro, en esta ocasión es cena de pareja y cena de amigos también, porque otras veces hemos tenido la crítica de que al ser solamente cena de pareja, mucha gente que quería venir con amigos y demás no podía venir. Y como es víspera de elecciones, que no hay muchas cosas para hacer, pensamos hacerlo cena de parejas y de amigos, para que cualquiera que quiera venir a la cena pueda hacerlo y divertirse. Déjame agregar para el tema del menú, que la bebida se va a vender aparte, dentro del lugar, y por lo cual no incluiría la bebida del menú. El costo de la tarjeta es 180 para la pareja de no socios y 160 para los socios. Al individual, la mitad, sería 90 para los no socios y 80 para los socios. Bien, ¿hasta cuándo hay tiempo para reservar las tarjetas? Mirá, el tiempo sería, lo ideal sería que lo reserven antes del jueves, antes del viernes, para tener una organización mejor hecha. De última, en el sábado, vamos a tener seguro en unos lugares más, por si alguien se quiere acercar, no hay ningún problema. Bien, el servicio gastronómico del Club Central San Carlos está creciendo. Prueba de ello son estas cenas que han realizado a lo largo del año y que les ha ido muy bien. Exacto, el servicio ya, yo no sé mucho que estoy, hace 5 o 6 meses, pero el servicio ya venía creciendo muy bien desde antes y creo que últimamente hemos dejado muy conforme a los clientes que vinieron tanto a realizar cumpleaños de 15, casamientos y demás eventos. ¿Tienen algún tope para las tarjetas para el sábado o se pueden vender libremente ya que la disco cuenta con un gran espacio? Mirá, el actual tiene para hacer una cena de alrededor de 300 personas, pero además tenés, por ejemplo, otros lugares que no se utilizan normalmente pero que se pueden utilizar, como el escenario y demás lugares detrás de las barras que se pueden utilizar bien y podríamos llegar tranquilamente a 350, 400 personas. Bien. Por lo cual este sábado o cualquiera que quiera venir, seguramente podrá tener su lugar. ¿La tarjeta también se puede pagar con tarjeta central? Sí, lo podríamos ver, eso no hay ningún problema, que llamen al 420-172, acá a la Secretaría Central, y ahí lo va a atender Natalia o Aldo y vamos a ver por el tema de las tarjetas, no hay ningún problema.